Bienvenido a esta convención. Iglesia, levántate, sacúdete el polvo. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos visitan desde otras ciudades, desde otros lugares. La verdad que soñábamos con verlos, soñábamos con... Miraba las fotos de las anteriores y era como una nostalgia que activaba mi fe. Así que juntos les vamos a dar un aplauso de bienvenida a todos los que vienen de afuera. Gracias, Señor. Hemos tenido un retiro de pastores ayer. Muy interesante. Dios se movió de una manera riquísima, preciosa. Y este será un tiempo de formación, donde estaremos viendo el poder de Dios envolviéndote, abrazándote. Mi plan se tuvo que adaptar al plan de Dios. Y el plan de Dios es empoderarte para que salgas de este lugar, de estos días, en otra estatura y en otro nivel, preparado para lo que viene. Así que, abrí tu corazón para dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer. Aleluya. No tengo la lista de los lugares y de las personas, de la cantidad de personas que vienen. Pero vamos a hacer una cosa... Lo voy a incomodar un minuto. Por favor, todos los que son de otra ciudad, que no son del Gran Resistencia, ¿quieren pararse un minuto así y les damos un aplauso? Los pocos que quedaron sentados aquí, les damos la bienvenida. Esta es su casa, esta es su casa, esta es su casa. ¡Aleluya! Amén, 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 amén. Tome su lugar, por favor. Gracias por estar. Bienvenidos. Les animo a que tengan hambre del Espíritu Santo. Hambre de lo que Él quiere hacer. Y el primer manto que se va a activar hoy es manto profético. Dios nos va a posicionar en los tiempos proféticos. Para que podamos entender los tiempos y saber qué rol estamos jugando. Qué papel es el que nosotros estamos jugando en este rol, en este plan estratégico de Dios. Los planes de Dios siguen avanzando. Y nos dice, El enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, está ganando terrenos, se meten los medios, se meten las escuelas, se meten por todas partes. ¿Qué está pasando? Todo está dentro del plan. Y Dios va a mostrar su gloria y su majestad en este tiempo. Ayer hablábamos también de un mensaje profético donde Dios dice que la iglesia se levanta para mostrarle a las naciones que Dios sigue reinando. Que Dios sigue en el trono. Y para que la tierra vea la gloria de Dios. Y ya entramos en ese tiempo. Es un tiempo fascinante, extraordinario. Así que bueno, aquí vamos. A ver cómo andamos con este. Aleluya. Anoche prediqué muy entusiasmadamente, así que hoy parezco más locutor que pastor. Pero tengo que cuidar mi voz. Ahí vamos. Aleluya. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay esa... ¿Por qué se está agudizando esa actitud contraria a la iglesia? Ya se huele a veces a persecución en muchas cosas, en muchos casos. Ya hay persecución. Las pintadas o que rompan los vidrios de una iglesia abiertamente a la vista y con carteles en contra de lo que estamos haciendo. El intento de establecer leyes que le recorten las alas al Espíritu Santo. Aleluya. Pero no lo pueden parar porque el Espíritu Santo es Dios y el Señor. Pero ¿a qué se debe que cada vez sea más frontal, más claro lo que está pasando? ¿Saben? Yo creo que la motivación principal no es sólo un plan diabólico por tratar de establecerse o permanecer más tiempo o estirar los tiempos. Porque la Biblia dice que el diablo sabe que a él le queda poco tiempo. Así que nosotros sabemos que a nosotros nos queda mucho tiempo. A él le queda poco tiempo. Es por el terror que el diablo le tiene a la iglesia. Pero lo que más le teme a la iglesia es nuestra voz. El diablo le teme a la voz de la iglesia. Porque somos la voz de Dios en la tierra. Somos los que tenemos autoridad para establecer esto. Pero una razón que tiene que ver con el corazón de Dios y con nuestro corazón. Es que viene juicio sobre la maldad y sobre la desobediencia de las personas de toda la tierra. Ese juicio está llegando y nosotros tenemos o somos los encargados de dar la voz de alerta a las personas para que se salven de ese juicio. Se viene un juicio sobre toda la tierra que va a ser el peor que las personas hayan sufrido jamás. Y ese juicio es la justicia de Dios. Pero antes de la justicia de Dios viene la misericordia. Es la oportunidad para cambiar. La oportunidad para ser libres de eso. Y entonces Dios le encargó a la iglesia que sea el atalaya que da la voz de alerta a toda la tierra para que las personas entiendan. Que es un engaño tratar de decir que Dios pasó de moda o se puso viejo. Todos los que están haciendo eso se están haciendo viejos. Pero Dios no lo hace porque Él es eterno. Y entonces somos la voz profética que va a transformar este mundo. Somos la voz profética que va a establecer lo que Dios quiere hacer. Y todas las acciones que Dios va a hacer desde ahora con la iglesia y con usted forman parte de ese plan. Y todas las acciones que Dios le haga hacer a usted y a su congregación y a la iglesia. Serán investidas de autoridad espiritual y de gloria de Dios. En esta etapa lo que se verá es la gloria de Dios operando en nosotros y en la iglesia. Y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar listos para eso. Esto que estamos hablando normalmente hubiera sido, bueno, vamos a enseñarles los detalles de invasión. Vamos a hacerlo, pero ya habrá tiempo y vamos a hacer también entrenamientos online y muchas cosas. Igual vamos a hablar de invasión. Pero necesitamos saber dónde estamos parados en el almanaque de Dios y en el reloj de Dios. Y entender cuál es nuestra responsabilidad. Porque ese manto viene sobre nosotros, pero tenemos que saber qué hacer con ese manto. Me gustaría que salgas empoderado de este lugar en este tiempo. Amén. Jeremías capítulo 1 dice, Me llegó este mensaje del Señor. Me llegó este mensaje del Señor. Este es un llamado profético a la iglesia. Toda palabra profética que hablemos ahora es una palabra que tiene que ser activada para este tiempo, para la iglesia de este tiempo. Y dice, esto está planeado, está escrito hace mucho, porque no es un plan B. No es que Dios salió urgente a decir, che, ¿qué hacemos? Que nos están haciendo lío para cerrar las iglesias por la pandemia o porque quieren cerrarnos la boca. Muchachos, vamos a tomar una medida y junta a los ángeles. No está pasando eso. Este es el plan original de Dios que se sigue desarrollando como Él lo planteó. Así que, este es un plan viejo. Es el plan original. Es el plan eterno de Dios. Y usted estaba en ese plan. Y escuche, capture cada palabra, porque cada palabra está cargada de poder. Antes que yo te formara. Ah, lo dijo Jeremías. No, a vos. Cuando Dios te formó, Él ya sabía de esto que estaba pasando. Él ya sabía que ibas a estar en esta conferencia de hoy. Que ibas a estar sentado en esa silla. Y que ibas a estar oyendo tu llamado. Antes que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te conocía. Pastores, es una profecía para el profeta Jeremías. Es una profecía mesiánica acerca de Cristo. Sí, lo primero. Sí, lo segundo. Pero es un llamado a la iglesia. Y usted es parte del cuerpo de Cristo. Y usted es parte de este plan que se está desarrollando. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo ya te había elegido. Alguien diga fuerte, soy un elegido de Dios. Por favor, al vecino, avísale, sos un elegido de Dios. Antes de que nacieras, yo ya te había elegido. ¿Para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la iglesia postmoderna? ¿Cuál es el propósito de la iglesia post pandemia? Te aparté, iglesia, para que fueras un profeta para las naciones. Ayer leíamos que Dios le va a anunciar a las naciones que Dios reina. Y le va a anunciar a las naciones que Él es un Dios victorioso. Entonces yo le respondí, pero Señor Dios, yo soy muy joven y no sé hablar en público. Respuesta particular del profeta. Pero también es la respuesta de muchos de los cristianos en los que yo me incluyo. Señor, yo soy pastor de una iglesia pequeña. Señor, yo soy pastor de una iglesia nada más. ¿Qué puedo hacer con las naciones? Ni con mi país puedo hacer nada. Con mi provincia, ¿qué puedo hacer yo? Señor, soy solo un ama de casa. Soy apenas un líder. Señor, ¿qué puedo hacer? No tengo ni cinco años de cristiano. Señor, hace un año que me convertí. ¿Qué puedo hacer? Soy pequeño, soy joven. Ese mismo pretexto que quiso poner el profeta a su llamado personal es el mensaje que Dios le está dando a la iglesia. Es la respuesta al mensaje que Dios le está dando a la iglesia. Saben, el llamado es muy fuerte y muy claro. Es un llamado a un protagonismo. Es un llamado a salir, a mostrarse, a salir, a mostrar a Cristo y a hacer sal y a hacer luz. Dios, ¿cómo es eso? Les cuento mi experiencia personal. Cuando batallamos con algunas leyes, decían, mirá que están por tratar de sorpresa en el Congreso tal y tal para tratar de hacer una ley que le dieron media aprobación. Una ley que le llaman ley mordaza, para que nosotros no podamos predicar con libertad todo lo que la Biblia dice, para que no ofenda a algunos. Y con leyes anteriores nos pasó igual. Leyes aprobando como bueno lo que Dios dice que es malo. Y entonces, algo hay que hacer, no hace nadie nada. Y orábamos con mi esposa, Señor, levanta alguno que haga lío, que nos convoque, que alguien haga sonar la trompeta en algún lado. Y por ahí sonaban trompetas tibias por allá, por acá, por acá. Y nos aprobaron la ley. Dije, Señor, somos unos dormidos. ¿Qué nos pasó? Y me enojé. Me enojé con el liderazgo de la iglesia en general. Me enojé conmigo. Digo, Señor, ¿qué es todo esto? Y Jesús me dijo, el problema es tuyo, la culpa es tuya. Vos tenés que salir. Vos tenés que sacar la cara. Llamá a vos, convocá a vos. Pero, Señor, hay tanta gente, tantos pastores enormes, tantas cosas enormes. No, no, no. Si alguien me pregunta, sea quien sea, yo le diría lo mismo. Vos tenés que levantarte. Entonces, me lo dijo a mí. Y se lo dijo a mi esposa. Y te lo dice a vos. Dios está esperando que dejemos de ocultarnos detrás de la multitud y que no nos animemos a pararnos nosotros, a poner las cosas en su lugar y a predicar el mensaje de en este tiempo final. Se están terminando los tiempos. El Señor está mostrando de todas las maneras que ya viene. Nunca antes tuvimos tantas señales marcadas de que le está viniendo. Y el Señor dice, la iglesia está escondida, está quieta, está abajo de un enebro todavía ahí. Algunos desanimados, otros reclamando por qué vino la pandemia, por qué se me enfermó Periquito, por qué. No sé, estamos ahí todos todavía en ese lugar y Dios dice, iglesia, levántate, sacúdete el polvo. Hay que mostrarse, hay que sacar la cara. Me impresiona que cuando nos estaban por meter aquí en las listas de diputados una pila de diputados anti-moral de Dios. Y colocaron un cristiano por allá lejos. Entonces dijimos, vamos a hacer algo, vamos a hablar con los partidos más celestes, vamos a decir que nos movilicemos. No, yo no me meto en política, yo en mi iglesia no hablo de esto. Gente que salía a hacer marchas con nosotros cuando hubo que ponerle fichas a la cosa. Y empezar a movilizarnos. No, no, está bien, yo te acompaño, yo te oro, yo te bendigo. Y entendí que todos, incluyéndome a mí, habíamos tomado una postura cómoda en esto. Pero Dios nos está llamando. Yo los escogí a ustedes, a cada uno de ustedes. Yo los escogí a ustedes y les di manto de autoridad. Autoridad para liderar la salvación de las personas y autoridad para gobernar en el mundo espiritual y establecer por la fuerza el reino de Dios. Porque, ¿cuál es la situación del mundo? El mundo entero está bajo el maligno. Todo lo que no hemos alcanzado está bajo el maligno. Aunque Cristo ya haya tomado la autoridad sobre todos esos territorios, Él está pisando un territorio que no le corresponde y que ya le es ilegal. ¿Y cuál es la situación del mundo? Está así. Y la situación de la iglesia en este tiempo es que Dios la está llamando a tomar eso y establecer autoridad. Entonces, ¿cuál es la situación de las personas? Están bajo el maligno. ¿Cuál es la situación del mundo espiritual? Están moviéndose, trayendo violencia, trayendo inmoralidad, trayendo lo que sea. Demonios de todos los calibres. Pero ellos ya están vencidos y están derrotados. Y es la iglesia la que Dios está esperando que haga algo y nos dio poder y autoridad. Y el tema es que en este último tiempo Dios nos está por dar un poder más fuerte. Viene avivamiento y dice, ¡ay qué lindo! Vamos a cantar y vamos a ver fuego de Dios y vamos a ver gente salvada. El plan de Dios es mostrar su gloria de tal manera que venga una aplanadora de conversiones en toda la tierra. De que el diablo se arrincone en un lugar porque el poder espiritual de la iglesia lo tiene arrinconado. Que el mundo empiece a dejar de ser un desierto para ser un lugar bendecido, cambiado, activado, transformado. Y el poder está en tu voz. El poder está en tu voz. Decía un predicador que el ejército de Dios es uno de los que más agentes del servicio secreto tiene. Porque no se enteran que son soldados de Cristo, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la universidad. Porque es una posición cómoda. El tema es que si salgo me van a cascotear. Si yo quiero liderar algo y mostrarme y obedecer a Dios me van a apedrear, me van a cascotear. Ahora, pregúntele a Pablo, bendecimos que él desde Jerusalén hasta Ilírico todo lo llenó del Evangelio. Y no encontraba más lugares donde ir a predicar el Evangelio porque él lo había llenado todo en el mundo conocido de ese tiempo. Asia y Europa estaban siendo afectadas por el mensaje de él. El tomar la cruz en este tiempo es uno de los desafíos claves. Porque es Señor, no me voy a cobijar, voy a salir rodeado por tu fortaleza. Dios no me manda al descubierto. Y él no es un invento nuevo. Él a sus discípulos ya les dijo, yo los envío como corderos en medio de lobos. Y eso no es algo que a las ovejas les gusta demasiado. Pero nosotros estamos saliendo empoderados porque somos ovejas, pero tenemos adentro el espíritu del león de la tribu de Judá. Y entonces les va a llamar la atención que las ovejas rujan como están rugiendo ahora. Un político dijo, nosotros le tenemos un poco de miedo a la iglesia porque son muchos. Pero no tanto miedo porque son buenitos. ¿Sabe una cosa? Creen que somos ovejas con espíritu de oveja. Somos ovejas del Señor, pero somos leones aquí en la tierra porque estamos para gobernar y establecer la autoridad de Dios. Y el Señor te llamó para eso desde antes que nacieras. Ahí estás. Aleluya. Ese es lo que yo le llamo el famoso perfil bajo de la iglesia. Tranquila. Soy muy joven para ir. En hebreo la palabra es nar. Significa soy muchacho. De la adolescencia, eso va entre la adolescencia hasta la infancia. Y esa palabra implica, no puedo hacerlo porque soy un sirviente, soy una criada, soy un pequeño servidor. Eso significa la palabra nar. Soy apenas un pequeño servidor. Ahora, aunque no te sientas suficientemente grande porque tu entendimiento y tus argumentos te digan, mira, hay gente mucho más capacitada que yo. Había un ejército armado, equipado, entrenado delante de Goliat. Y uno que salió de atrás de las ovejas, que nadie lo conocía, tuvo que salir a hacer la obra de Dios. A Dios le encanta usar a las personas en las que tal vez pocos creerían para salir a enfrentar. Cuando Israel estaba siendo atacado y les robaban los marianitas, se llevaban todo lo que había. Dios eligió al menor, a un muchacho, el menor de una familia de la más pobre de la tribu más pequeña. Así lo tomó y levantó a Gedeón y tuvieron una victoria aplastante. Dios dice, no quiero buscar gente muy grandota, quiero usar a cada uno y yo te elegí a vos. Y voy a darte el manto profético. Yo voy a darte un manto de santificación porque si entresacar es lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y voy a darte la autoridad y vas a empezar a cambiar al mundo en el lugar donde estás. Es nuestro llamado, este es nuestro tiempo. Dios es un Moisés, ex miembro de la corte, fugitivo, campesino, 40 años, pastor de ovejas. No se había relacionado con nadie culto por 40 años. ¿Sabe cómo se te pone la piel y se te pone la mente? 40 años ahí y se convirtió en el responsable diplomático de Dios para hacer relaciones internacionales ahí. Y plantarse de parte de Dios delante de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra. José, el hijo mimado. Generalmente los hijos mimados son medio blanditos. Y el currículum de él era esclavo, sirviente doméstico, preso, antecedentes penales y encima, pero termina como la máxima autoridad del mundo. Porque termina como el gobernante de Egipto debajo de Faraón. Pero en realidad, él tenía más autoridad que Faraón. ¿Por qué? Así le dice él a sus hermanos. Así pues, no me enviaste acá vosotros, le dijo a los hermanos cuando lo reconocieron. Sino Dios me ha puesto por padre de Faraón. Me ha puesto por padre de Faraón. O sea que Faraón le preguntaba todo a él. La autoridad estaba en él. Aleluya. Jesús, el carpintero. El carpintero menospreciado en Nazaret. Convertido en rey de reyes y señor de señores. Ah, pero Jesús era el hijo de Dios. Usted también. Bueno, pero Jesús fue elegido desde siempre. Usted también. Que Jesús era alguien especial para Dios. Usted también. Él fue llamado para cambiar el mundo. Usted también fue llamado. Es más, somos parte de él. A él lo menospreciaron por ser carpintero. A otros lo menospreciarán porque, hey, este que es un empresario, ¿qué sabe de religión? ¿Qué sabe de cosas espirituales? Otros dirán, este es una iglesia chiquitita. Mirá, es el pastor de la otra cuadra. Es una... No importa si a él lo menospreciaron por carpintero y a usted por herrero. Por lo que sea, el mundo está, se le está poniendo los pelos de punta, se le está poniendo la piel de gallina. Porque el sistema de este mundo, manipulado por el infierno, está viendo que la iglesia se está levantando. Pensó que la aplastaba, pensó que la destruía. Bombardía bombardeó el mundo para tratar de cerrar la iglesia y diciendo, a esto le cerramos seis meses y no es tan mal. Le cerramos un año y se olvida la memoria de ellos. No va a salir nada. Y bombardeó la tierra. Y el mundo quedó hecho pedazos. Pero de entre todo lo que había por ahí a los costados, de todos los escombros que habían, empezó a salir una cabeza empolvada, empezó a salir una mano. Y dijimos, a nosotros no nos para nadie. Ahora estamos más fuertes que antes. Ahora estamos listos para mucho más. Así que el Señor nos dice a nosotros, como le dijo a Jeremías, no digas que soy muy joven, porque irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. ¿Alguien tiene que decirle amén a Dios? Porque Dios te está hablando. Esa palabra es palabra de Dios. Luego, acá me gustó esto. El Señor extendió su mano. Ahí viene. Él extendió su mano y me tocó la boca y me dijo el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. Y eso se lo dijo al profeta. A la iglesia le dijo algo más fuerte todavía. Quiero que seas mi boca. Le voy a poner la firma a todo lo que digas. Todo lo que hagas en mi nombre, yo lo respaldo. Lo que digas en mi nombre, lo voy a respaldar. Ahora, puso sus palabras en mi boca. ¿Qué puedo hacer? Le puedo ir a pegar un grito a alguien, eso está mal. No, no, no. La palabra de Dios hizo otras cosas como crear el universo. Como establecer, como establecer una tierra, establecer flora y fauna en un lugar donde había solo un desierto. La voz de Dios crea vida, la voz de Dios crea, la voz de Dios crea, la voz de Dios tiene autoridad. La voz de Dios hace temblar los montes. Dice que los montes se derriten ante la voz de Dios. Los montes tiemblan, montes autoridad. Tiemblan ante la voz de Dios. Y Dios dice, te doy poder en tu boca. Dios está ungiendo a la voz de la iglesia en este último tiempo. En este tiempo final, la voz de la iglesia sonará muy fuerte. Y sonará y hará temblar, hará temblar, hará temblar. El otro día me puso la piel de gallina cuando estaba en una reunión política y alguien dijo, no debería decir esto, pero nosotros le tenemos miedo. Dijo, hablando de la iglesia, no dijo la iglesia, me lo dijo a mí, pero nosotros les tenemos miedo. ¿Sabes una cosa? Y todavía no nos escucharon hablar. Todavía no nos escucharon rugir. Todavía no vieron lo que Dios es capaz de hacer en su pueblo. Hoy oro para que en esta conferencia misma y durante hoy y mañana en la convención, Dios te toque. Dios te toque la boca. Tu boca va a traer transformación, va a traer potencia, va a traer creatividad. Va a destruir también. El poder de la vida y la muerte están en la lengua. Y si Dios tocó tu boca, wow, que se agarren, porque ahí vamos. Luego el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo al Señor, he puesto mis palabras en tu boca. El que tiene autoridad, autoridad, tiene poder en su boca. La autoridad se manifiesta a través de la boca. En el caso de Moisés, Dios no le asignó autoridad, le asignó poder. Por eso, Moisés hablaba poco. Tal vez tardaba mucho, porque era tartamudo, pero... Él venía a Faraón y le decía, déjalo, y le dijo, no, no quiero, porque no le había dado autoridad. Le dio poder. Entonces, él golpeaba el agua y venía una plaga. Golpeaba la tierra y se levantaban los bichos. Él hacía solo un gesto profético y se manifestaba poder. Pero en el caso de José, él tenía poder en su boca, por ejemplo, porque Dios le estaba por dar autoridad. Entonces, José, con los sueños, con las personas y con Faraón, él decía, todo lo que digas lo van a obedecer como se lo dijera yo, le dijo el Faraón a José. Entonces, Dios le está dando autoridad a la iglesia en su boca. Seamos sabios para usar nuestra boca de ahora en adelante. ¿Qué es ser sabio para usar nuestra boca? No usemos nuestras bocas empavadas. No usemos nuestra boca porque de una misma agua no puede salir agua dulce y amarga a la vez. Tenemos que aprender a que nuestra boca sea la boca de Dios. Presentémosla como un instrumento sagrado para el cielo. Entonces, no demos lugar a mentiras, no demos lugar a cosas incorrectas y hablemos solo lo que viene de Dios, solo lo que viene de Él. Ahora, y le sigue diciendo después que le dio poder, yo declaro poder en tu boca. Ahora. Y en los que están conectados. Y le dice, después que te tocó, hoy te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que afectará naciones y reinos. Dios, yo vivo allá en Villa Pequeñita, la de la Vuelta. Hoy te he elegido, te he elegido para llevar a cabo una tarea que afectará naciones y reinos. Porque somos un cuerpo y Dios con la iglesia va a afectar naciones y reinos. Los removerás, dicen, los removerás, provocarás su caída, los harás desaparecer, los destruirás. En la NTB dice, vas a derrocar autoridades y gobiernos. Ué, eso ya es provocativo inclusive. Y también vas a reconstruir reinos. Vas a plantarlos de nuevo. ¿Saben? Se vienen tiempos fascinantes para la iglesia. Se vienen tiempos donde la sacudida va a hacer temblar a la gente. Y la iglesia estará parada supervisando que las cosas se hagan de acuerdo a Dios. Con la palabra soltada por Dios, declarando lo que Dios está mandando. Este es el tiempo de la autoridad de la iglesia. ¡Ushatarrabasaya! Así que Dios le comienza a dar lecciones al profeta. Y dice, once, me llegó este mensaje del Señor. ¿Qué ves, Jeremías? Yo respondí, veo una rama de almendro. El Señor me dijo, has visto bien, porque me ocuparé de que se cumpla todo lo que te digo en mi mensaje. Hay una determinación de Dios. En la Reina Valera, cuando le habla así, le dice, la palabra de Jehová dice, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, veo una rama de almendro. Y me dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra. Hay un juego de palabras en el hebreo. Ya que, yo que, palabras parecidas, una es almendro, la otra es apresuro. ¿Sabes qué? Aceleración. Aceleración. Dios le está pisando al acelerador a los tiempos finales para cumplir el propósito de Dios. Por eso, nosotros, tres años atrás, estábamos cantando y saltando, pensando que los próximos 150 años iban a ser iguales. Y en un mes, en el mes de marzo, se nos dio vuelta todo y todo cambió definitivamente. Y ahora vemos que se están levantando aquellos, que la iglesia se empieza a empoderar, que las cosas empiezan a cambiar. Se aceleraron los tiempos y vienen así como cascote uno atrás de otro. Por eso, empiezan ahora los cambios de Dios y la preparación de Dios. Así que el que era lento, el que caminaba así nomás con desgano, póngase zapatillas y jogging, porque la carrera que tenemos por delante la tenemos que empezar a correr. Despójese de amarguras, de cosas que estén en el camino y prepárese para la carrera, porque viene una aceleración de los tiempos. Ahora bien, es interesante que haya usado una vara de almendro, porque la vara de Aarón, cuando discutieron la autoridad de Moisés y de él, era una vara de almendro y Dios la usó como señal de demostrar quién es el que manda. ¿Se acuerdan? Que juntaron todas las varas de los príncipes y las pusieron a la noche y al otro día, solamente la vara de Aarón había reverdecido y había dado frutos. Y quedó claro quién tenía la autoridad establecida por Dios. Entonces, no es casualidad que Dios haya usado ese modelo, también por el juego de palabras para decírselo a Jeremías, pero hay un mensaje detrás, todo tiene que ver con la autoridad que Dios te está dando. En este tiempo, iglesia. Ahora, y me llegó otro mensaje, estaba chateando con Dios. Me llegó por segunda vez un mensaje del Señor diciendo, ¿qué ves Jeremías? Y yo respondí, veo una olla rebosante de agua hirviendo que se derrama desde el norte. Yo creo que no vio una olla en el campo que hacía así en la tierrita. Habrá visto una olla gigante, para que esté hablando de direcciones desde el norte, una cosa así. Una olla rebosante de agua hirviendo que se derrama desde el norte. Y el Señor me dijo, desde el norte derramaré la desgracia sobre todos los habitantes de Judá. ¿Sabe qué es eso? Juicio. 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 Llamaré a las familias de los reinos del norte, dice el Señor. Los reyes de esas naciones vendrán y colocarán cada uno su trono a la entrada misma de Jerusalén. Jerusalén ahora representa la iglesia. La nueva Jerusalén es la iglesia que va a descender del cielo. Es lo que estamos edificando ahora. Y dice que van a venir, van a venir y van a poner sus tiendas, su sitiamiento hasta las puertas de la iglesia. La iglesia, parte de eso que se levantó, atacarán las murallas que la rodean a Jerusalén. La fe, la santidad, el amor a Dios, son nuestras murallas que el diablo no puede penetrar. Y van a tratar de enviar dardos de fuego, de temor, de intimidación, de menosprecio. Ustedes no son nada. El apóstol Pablo, ungido por el Espíritu, dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes, desobedientes a sus padres, malagradecidos. Y no considerarán que nada sea sagrado. No existe lo sagrado para ellos. Lo que está pasando en este tiempo es la cultura que está tratando de meterse como maleza en la cultura de base cristiana, se está metiendo. ¿Qué significa sagrado? Significa algo dedicado a una divinidad y significa algo que merece un respeto excepcional y no puede ser ofendido. Ellos dicen, voy a ofender lo que se me dé la gana. Y son estos tiempos. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Perdón, me llegó la hora del desayuno. A veces para televisión usamos una tacita delicadita para tomar algo tibio y que me afecte la garganta, pero esto sí que está... ¿Sabe qué? Y es mate cocido. Anoche me hicieron té. Odiarán lo que es bueno. Les molesta las cosas bien hechas. Detestan que seas fiel a tu esposa. Detestan que enseñemos la fidelidad. Detestan que enseñemos lo que es bueno. Odiarán lo que es bueno. Porque a veces digo, señor, ¿por qué odian si no le hacemos nada? Pero odian lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia. Escuche, amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Por favor, aléjate de esa clase de individuos. Dice que pondrán y van a poner a las puertas de Jerusalén misma los ataques. Aleluya. Y atacarán a todas las ciudades de Judá. Señor, detesto cuando salen noticias que dicen, Rosario, ciudad violenta. No, señor, hay gente de Dios en ese lugar. Están tratando de volverla violenta. Pero Dios está levantando a la iglesia para empezar a transformar esas cosas. ¿Cuántos van entendiendo? Cuando en ciudades hacen grandes desfilos vergonzosos. Cuando veo que se levantan autoridades, autoritarismos y tiranías en algún lugar, amordazando y aplastando a la gente. ¿Saben? Se levantarán para tomar ciudades. Pero el Señor nos da autoridad sobre esas ciudades. La autoridad está en tu boca. La misma autoridad que crea un universo y lo puede destruir. Es la autoridad que Dios te está dando como iglesia para que empecemos a transformar este mundo por el mensaje del poder de Dios en nosotros. Dice, yo anunciaré el castigo contra ese pueblo por las maldades que ha cometido. Me abandonaron. Ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron imágenes que fabricaron con sus manos. Su dinero, su fortuna, su fama, sus cosas. Pero Dios le dice a la iglesia, es tiempo de prepararse. Viniste para eso. Pero tú, Jeremías, pero tú, iglesia, prepárate como para una batalla. Prepárate como para una batalla. No te escondas. En una batalla no está nadie cómodo. Puedo hacerles un comentario poco delicado, pero a veces cuando veo imágenes de los soldados en las fronteras, en zonas calientes como Afganistán, en zonas donde la política está caliente, soldados equipados con sistemas y visión nocturna y visión láser y no sé qué, parecen Superman y con todo el armado caminando por esos desiertos. Y van esas camionetas en los Hammers enormes y otros vehículos así. Por ahí me hago una pregunta muy simple y muy humana. ¿Cómo van al baño? ¿Cómo hacen? Y el Señor no me dijo cómo van al baño. Se está ocupando de cosas más importantes. Pero me dijo, los que están en la guerra nunca están cómodos. Nunca están así acolchonados ni sentados. Son situaciones bastante incómodas. Entonces, ¿sabes una cosa? Prepárate para la batalla. El Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Tengo que salir a hacer un movimiento, voy. Tengo que ir a evangelizar, hago. Dios me dice, hablale a tu jefe y decirle tal cosa. O hablale a tus empleados. No, a mi jefe no, Señor. ¿Cómo le voy a hablar? ¿Me puede echar? ¿Sabes? La guerra no es cómoda. Es pararse y poner las cosas en su lugar. Están hablando y diciendo, vos sabés que yo salí y le metí los cuernos a mi esposa con esto y con aquel. Dile, yo hice más porque yo me fui una semana y se están hablando. Y ustedes sepan, yo no hice porque la infidelidad no es buena. Porque la única manera de ser pleno en una familia y que tus hijos se críen bien, es que seas un padre de familia correcto y seas un esposo fiel. Y la gente no se anima porque no se da cuenta que tiene autoridad en su boca para cambiar las cosas donde están parados. Es tiempo de moverse y de decir, Señor, aquí estoy. Es guerra. No es cómodo. Prepárate para la batalla. Prepárate para la batalla. Pero Dios ya te puso un nombre. Eres más que vencedor. Así que nadie te va a parar. Aleluya. Esto me está gustando. Ahora, ve y diles todo lo que yo te ordene. ¿Por qué? Porque hay poder en tu boca para arrancar, para plantar, para edificar, para destruir. Ve y diles todo lo que yo te ordene. No les tengas miedo. Así yo no tenga que atemorizarte ante ellos. En otra versión dice, para que no quedes como un sonso delante de ellos. Levántate, dice en la NTB, prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordené decir. No le tengas miedo para que no parezcas un necio delante de ellos. Aleluya. Somos invencibles. Diga conmigo, soy invencible. Dígalo como iglesia, somos invencibles. De nuevo. Usted tiene autoridad en su boca, así que ahora dígalo con autoridad. Hágame un favor, lo voy a molestar, porque lo veo muy cómodo, pero estamos en guerra. Póngase de pie y cuando yo diga tres, lo decimos. Uno, dos, tres. De nuevo. Wow, ahora sí, algo está pasando. Honra al cielo. Hoy te he puesto como ciudad amurallada, como columna de hierro, como pared de bronce. No se rumbra, no se arruina, no se dobla, no se quiebra. Es para que te enfrentes a todo el país. Es para que te enfrentes a todo el país. Para que te enfrentes a todos los reyes de Judá, a todos sus príncipes y a sus sacerdotes y a todos sus habitantes. Se lo leo en otra versión. Mira, hoy te he hecho fuerte, como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como una columna de hierro. No se mueven. ¿Sabe una cosa? Dios sacudió a la iglesia en este tiempo. A todos. A los pastores no. Maltrató. ¿Sabe lo que era caminar cuando venía a hacer la transmisión en vivo del culto? Todas las luces apagadas. Cortinas negras para que la policía no entre a preguntar qué pasó por allá, por acá. Porque teníamos más de cinco personas acá adentro, los camarógrafos y los dos que cantaban, así bien separados. Pero todas las sillas esas apiladas, así, en montones y toda oscuridad. Lo único que se veía bonito era esto, con las luces, como está ahora, y nada más. Y yo solo en un silencio total en este lugar. Y el diablo me decía, ¿vos pensás que algún día vas a volver a ver la iglesia llena? ¿Vos pensás que algún día los van a dejar otra vez? Mirá, van a pasar tantos años que cuando vuelvan no te va a quedar nadie. ¿Vos te acordás de las convenciones? Olvídate de las convenciones, me decía el Señor. Y hoy cuando subí a la escalera, el Señor me dijo, ¿te acordás de la amenaza del diablo? Olvídate de las convenciones. Ahora, todos fuimos sacudidos. ¿Sabes para qué? Para que se note de qué material estamos hechos. ¿Cuánto había de Cristo en nosotros? ¿Cuánto nos habíamos afirmado? Porque ahora Dios va a empezar a usar los que son columnas de hierro y murallas de bronce. Los que no se doblegan, no se unen, no se pudren, no se corrompen, no se venden. Sino que son los que sostienen y dicen, Dios dice hasta acá, hasta aquí va a ser. Y dice, te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, contra los funcionarios, contra los sacerdotes, los religiosos, y contra el pueblo que todavía está bajo el maligno, porque ellos creen que sos su enemigo, porque no estás pensando como todos. Y no saben que estás obedeciendo a Dios a pesar de lo que nos cueste hacerlo, para salvarlos de la olla hirviendo. Te vas a enfrentar y te levanto para que te enfrentes a todo el país. Te levanto para enfrentarte a los funcionarios. Y no se van a quedar quietos. Pelearán contra ti. Pero no podrán derrotarte. Yo estaré contigo para sacarte de apuros en la decisión del Señor. En la NTB yo te echo fuerte como ciudad fortificada que no se puede conquistar. Como columna de hierro, pared de bronce. Te enfrentarás contra toda esta tierra. Contra los reyes, gobernantes. Funcionarios, diferentes autoridades. Sacerdotes, los religiosos y los hipócritas. Y el pueblo de Judá, las personas que necesitamos liberar de la olla con agua hirviendo. Todos ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Dice la palabra. La realidad global en este instante es la siguiente. El mundo avanzó en la degradación y en extender la maldad. Y los malos hacen creer a la gente que no les va a pasar nada por causa de la maldad. Los que no tienen dirección caen bajo el engaño de esas personas. Lo religioso, las religiones, muchas de ellas enseñan cosas buenas y enseñan moral correcta, pero sin ningún poder. Y entonces sigue avanzando, sigue avanzando. Como diciendo, por demás es servir a Dios, por demás es ser buen cristiano. Del siglo pasado decían, en un tango que fue himno el siglo pasado, el que no llora no mama, el que no afana es un gil. Es lo mismo que seas bueno, que seas malo, que seas traidor o que seas una buena persona. En este mundo se juntan la Biblia y el calefón. Como cosa en un negocio de cambalache, ¿no? El mundo ya estaba avanzando en esa dirección. Y Dios no se manifestó aplastándolos. Y después aparecieron las marchas de no sé qué. Tampoco apareció el mundo. Estamos orgullosos de nuestra moral propia diferente de la de Dios. Y no apareció Dios aplastándolos. Sin embargo, a veces salían las noticias de la persecución sobre los cristianos en algunos países. Y ahora vamos a tomar el mundo entero y vamos a hacer esto y esto y esto, porque Dios ya no puede contra nosotros. Lo hicieron. El mundo está avanzando en esa dirección. Y ahí yo creo que es un puñado pequeño el que está consciente de que está trabajando para el infierno en esto. Pero sí que sé que es una masa gigantesca de personas que van atrás de eso porque fueron engañados. Desde el norte, una gigantesca olla de agua hirviendo, sufrimiento, un aterrador sufrimiento, se está por soltar porque la maldad ya llegó al límite y llenó la copa de Dios. Estamos en el tiempo donde estamos esperando la gota que rebosa, nada más. Los tiempos finales no son porque estaban jugando un partido y Dios silbió a Dios, sino que Dios sabía que en este tiempo, Él decía, hasta aquí llegan con la maldad. Les di la oportunidad y al que algunos lo tienen por tardanza, no es tardanza, sino que Él está siendo misericordioso, esperando que se arrepientan. Pero no en el silencio, sino que levantó a la iglesia para que dé el mensaje. Y lo hemos hecho en la medida en que se fue pudiendo hacer y en que fuimos entendiendo el plan de Dios. Pero ahora, la iglesia entró en su etapa de madurez, donde ahora sí tiene que salir a enfrentar la batalla, porque este es el tiempo de hacerlo. La olla hirviendo está viniendo para soltarse sobre la humanidad y las naciones de la tierra. Pero el Señor, antes del juicio, envía la misericordia y le está diciendo a la iglesia, corran y salven a esa gente, corran y salven a esa gente. Les he dado autoridad, les he tocado en la boca para que salgan y le venen y le enseñen a las personas a escapar de ese juicio que está viniendo. Que alcancen misericordia, que sean perdonados, que cambien su vida y que abracen el reino de los cielos. Dios, el infierno por su parte, se aterra de que la iglesia esté ungida en su voz para declarar el mensaje profético de Dios y está tratando de pararnos. No nos están parando por fuerza, decía el apóstol Lar ayer. Nos están parando por miedo. Nos están tratando de parar porque están aterrados de lo que somos capaces de hacer. Pero, ¿saben? Yo creo que ya sabe el diablo con toda certeza que le queda poco tiempo. Este es el momento en que la iglesia dice, se está levantando la olla y hay muchos miles de personas que en su inocencia fueron engañados. Los vamos a alcanzar y los vamos a sacar de allí. Te levanté para que te enfrentes a tu país completo. Te levanté para que pares a los reyes, para que detengas a los funcionarios, para que detengas el avance de los religiosos vacíos que están apoyando y compartiendo lo que viene desde el anticristo. Él está diciendo, este es el tiempo en que nos levantamos ungidos con autoridad. Nos paramos en posición de autoridad y decimos, voy a abrir mi boca en el nombre de Jesucristo y me van a conocer, me van a conocer, me van a conocer en la oficina. Me van a conocer en la oficina, me van a conocer en la oficina, me van a conocer en donde tenga que estar porque Dios me está levantando como una columna de hierro. El mundo está haciendo avanzar, el sistema de este mundo está haciendo avanzar la degradación, está haciendo avanzar la destrucción para aplastar. Pero Dios dice, te levanté como la muralla de contención, una pared de bronce que no la pueden herrumbrar, no la pueden doblar, no la pueden quebrantar. Y he plantado columnas de hierro, hombres y mujeres de Dios que se paran a sostener el cuerpo de Cristo, que se paran a mantener la integridad, la pureza, el mantenernos limpios de toda contaminación, de toda putrefacción. Dios está levantando pastores, gente de los cinco ministerios, pero está levantando amas de casa que se secan las manos después de estar haciendo sus tareas en la casa. Y son la columna de hierro que traen pureza a su casa, que traen mensaje a su casa, que están trayendo luz al barrio. Y la estrategia de Dios es que este ejército va a crecer en forma vertiginosa. Primero, porque se van a manifestar todos los agentes secretos. Porque ahora después de lo que pasó, todo el servicio secreto de Dios que Él no los había establecido, ellos solo se comen. Cristianos que están mudos en algunos rincones. ¿Hay algún cristiano en este lugar? En la oficina. Dios está trayendo una osadía. Parte de nuestro mensaje es hablarle a la iglesia y decirle, no somos gatitos, somos leones. No estamos arrinconados y no le tenemos miedo. Pero es que me van a echar de la empresa. Si te echan de la empresa, Dios te va a dar la empresa. Él es dueño de todo. Pastor, no diga, es muy fácil eso. Me pasó. En un tiempo que se hizo una enorme campaña aquí, tremendo evangelista. Fuimos a, como yo estaba en el tema de medios de comunicación, me fui al canal de televisión para hablar de que nos den espacio para promocionar, comprar espacio para promocionar y comprar el espacio para transmitir en vivo la cruzada. O por lo menos que promocionemos. Y nos dijeron, sí, ya lo atienden. Y me quedé con el hombre de Dios ahí. Y en nada, nada, una hora, dos horas, nadie nos atendió. En un momento, una joven que estaba atendiendo ahí dice, bueno, yo terminé mi trabajo y me tengo que ir. Pero estamos esperando que nada, no hay nadie en el canal. Se fueron todos. Yo nomás quedé así que, queda abierto porque queda la inseguridad ahí en la puerta, así que se queda. Y se fue y nos miramos y dijimos, Señor. Me hubieran dicho, no, ese fue un acto de humillación. Dos años, no, más, como seis años después, yo estaba sentado en ese sillón como gerente. Así que me echaron, no me dejaron entrar y Dios me hizo el gerente de ese canal en ese tiempo. No le tengas miedo. No le tengas miedo. No le tengas miedo. Somos voz de autoridad. Ahora mismo, cuando yo te estoy predicando esto, yo veo, percibo en el mundo espiritual, como demonios aterrados que se tapan los oídos por lo que estamos declarando. No por las palabras que yo te digo, sino por los textos que te estuve leyendo. Porque son palabras de Dios cargadas de poder para hacer todo aquello para lo cual fue enviada. Te invito a que te pare, vamos a hacer algo. El cultivo lo mira de lejos. No, estamos humillados delante de su gloria. Pero al diablo no le voy a agachar la cabeza. Delante del diablo no le voy a agachar la cabeza. ¡Aleluya! Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre ya te conocía. Antes de que nacieras, yo ya te he elegido para que fueras un profeta para las naciones. No digas que solo eres un joven, un pequeño sirviente. No digas que solo eres un mocoso, un nuevito. ¿Por qué irás a donde yo te envíe? Y dirás todo lo que yo te ordene. Parado con la autoridad. No le temas a la gente. Ahora demuéstralo con un lenguaje corporal. No le temas a la gente. Güey, hay gente que transpira cuando le tiene que predicar a alguien. Hay gente que se acerca para predicarle a alguien y lo único que hizo fue hablarle del clima y no siguió más y se fue. Irás a donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No le temas a la gente porque yo estaré protegiéndote. Es la decisión del Señor. Es la decisión del Señor. Es la decisión del Señor. Señor, yo declaro que el Señor hoy con la revelación de tu llamado, la revelación del tiempo que estamos viviendo, extiende su mano y toca tu boca ahora. Señor, toca nuestros labios de nuevo. Señor, ya nos diste palabra. Nos diste autoridad. Señor, pusiste autoridad en nosotros porque dijiste que todo lo que atemos aquí lo vas a atar en el mundo espiritual y todo lo que desatemos aquí lo vas a desatar. Tenemos esa autoridad. Yo la tomo ahora y declaro que se activa en fuego. Dios mío, yo como apóstol, no puedo darles autoridad. Puedo comisionarlos alguna cosa. Pero quiero encender la autoridad que ya les diste, que está en sus bocas. Cuiden su boca. Si entre sacares lo precioso de lo vil, será como su boca. Será como mi boca, dijo Dios. Ahora. Toca esos labios, Señor. Toca esos labios. Toca esos labios. Yo puedo sentir un derramamiento del Espíritu Santo ahora. Hay un derramamiento. No es solo un acto que yo voy a decir recibe. No, 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 no. Dios está prendiendo fuego a tu boca ahora. Él va a encender la unción de autoridad que hay en ti. La unción que hizo temblar a Faraón. La unción que hizo temblar a las naciones. Ahora. Se activa, 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 se activa. Se activa sobre ti en el nombre de Jesús. Shopravasta Yahaya. Tu boca comienza a arder. Declare con su boca. Tengo autoridad en el nombre de Jesús. Tengo autoridad en el nombre de Jesucristo. Dios te dio autoridad en su nombre. Decir tengo autoridad en el nombre de Jesús. He puesto mis palabras en tu boca. Ahora. Desaten lenguas lo que Dios le está dando. Comienza a ejercer su autoridad. La autoridad no solo es el tipo de palabras, sino la firmeza con la que lo decís. Vamos guerreros. La autoridad está en tu voz. La autoridad está en tu voz. Tu voz. Hace oír tu voz. Hace oír tu voz. Se llamaron mi conclusión. Hace oír tu voz. Hace oír tu voz. Hace oír tu voz. Hace oír tu voz. Ahora. Levante esa oración en lengua, por favor. ¿Algo está pasando? Hace oír tu voz. Dios está apresurando los tiempos, Dios está por venir de repente, este es el momento, tenemos que soltar ese mensaje de amor, el mensaje de la misericordia que precede al juicio de Dios, ejerzamos ahora la autoridad que Dios puso en nuestras bocas, en el nombre de Jesucristo, orando en lenguas, orando en lenguas quiero que ores de acuerdo a Dios ahora, 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 ahora Aleluya Vamos a hacer una activación ahora, creo que la iglesia tiene que ser sabia delante de Dios Y arrepentirnos de no haber ejercido la autoridad que ya teníamos Yo le invito a que cierre sus ojos y abra su corazón delante de Dios ¿Por qué cerramos los ojos? Para no ser espectadores Cuando cerras tus ojos te encuentras como vos mismo Señor acá estoy, Señor acá estoy Te quiero pedir perdón Sé que pude haber hablado más, sé que pude haber cambiado mi entorno Pero me quedé cómodo, me quedé en silencio Señor, quise que la carga la tome otro Sea honesto Esto que usted está haciendo ahora Lo está preparando como un altar a usted Esto mismo yo lo hice Y me puse a reflexionar Tal vez no hubieran avanzado tanto en la educación Tal vez no hubiese avanzado tanto en la violencia Tal vez no hubiesen aprobado algunas leyes Si tres años atrás me hubiese parado yo Sin ser nadie Por lo menos hacer sonar la trompeta Pero no había nadie que salga al frente Esa es la estrategia que usó el diablo Cuando quiso Cuando quiso hacer menospreciar al ejército de Israel Los escuadrones del Señor Porque el ejército estaba ahí Lo que faltaba era uno que salga al frente El ejército estaba en orden de batalla Estaban armados Estaban entrenados Y estaban en el lugar de la guerra Lo que faltaba era alguien que salga de la fila Y se ponga adelante Yo no sé si había generales o soldados Que tendrían que haber salido Pero menos mal que en esa historia Un pastor que estaba atrás de las ovejas Al que ni siquiera lo consideraban hijo en la casa Dijo si no sale nadie salgo yo Y después vimos que había sido el plan original de Dios Perdónanos Señor por no haber salido antes Perdóname Señor Perdónanos como iglesia Yo te pido perdón Dios mío como pastor Yo sé que podría haber hecho mucho más Para hacer oír tu voz de autoridad Pero me escondí Señor esperando Que salga algún general a quien yo pueda seguirlo Te pido perdón de nuevo Hice pacto y lo vuelvo a hacer Voy a sacar mi cara Señor Y me voy a parar Aunque sea el primero en ligar Pero también te pido perdón como iglesia Señor Porque cuando nos queríamos expresar Hicimos grandes movimientos Pero no era ni un quinto de la iglesia el que estaba ahí Señor nos escondimos Nos pusimos cómodos Y hoy me estás dando una nueva oportunidad Te toqué la boca Para que tengas autoridad El anticristo se para como Goliath a gritar Que nos tiene acorralados Que nos tiene acorralados Aunque me odian Aunque me odian Porque la olla con agua hirviendo Gigantesca se está inclinando Y ellos no lo saben Por amor a ese que te rechaza Por amor a ese que te insulta Porque le hablas de Dios No pares de hablarle Ejercé tu autoridad Ejercé la voz de autoridad de Dios Empezá a llamar a lo blanco, blanco No, Dios no te llamó Para que pienses Que lo que Dios dice está bien Sino para que seas la voz de Él Aquí en la tierra Que nuestra actitud sea la de un soldado Que no puede tener la comodidad de su hogar Sino que está en un campo de batalla Yo te elegí desde antes de que nacieras Y te digo prepárate para la batalla Dice el pasaje que leímos Y es la voz de Dios a la iglesia Iglesia te bendigo Porque como dice un pastor Somos sobrevivientes de la pandemia Muchos se quedaron en el camino Muchos dejaron de venir Algunos tristemente Fueron a estar y tristemente para nosotros Con gozo para ellos Fueron a disfrutar la presencia del Señor Pero de los que quedamos en la tierra Muchos quedaron sin fuerza para moverse Muchos no pueden moverse por su propia cuenta Saben que la olla hirviendo viene Pero están ahí sin poder hacer nada Pero usted y yo somos sobrevivientes Por eso estás acá Por eso tomaste tu tiempo Y tu dinero Y tu esfuerzo para estar en este lugar hoy Por eso estás parado Para ser empoderado Porque hoy te estás sacudiendo Aquello que te estaba aplastando Y Dios te está levantando ahora Para entender que la iglesia se pone en movimiento Este es tiempo de acción Este es tiempo de acción La luz hay que encenderla La luz hay que hacerla ver Y yo declaro Que Dios te va a vestir de poder Te va a vestir de santidad Y va a hacer notar la autoridad de tu boca En este tiempo Hablale a tus parientes Porque ahora van a temblar Hablale a los que te rechazaron Porque muchos ahora te van a aceptar Habla en las calles Antes me reía cuando un predicador Se paraba en una esquina Y gritaba y decía Señor ¿Por qué hace eso? Nadie lo escucha Y Dios dice Quiero valiente que siembre la semilla Y empiecen a hacer las cosas Que parezcan ridículas Que parezcan imposibles Aleluya Un ejército Que no solo va a estar vestido Con un uniforme de integridad y pureza Sino que va a estar marcado por dentro Con un sello que es obediencia Obediencia, obediencia, obediencia Dios dice A y ahí estamos todos Dios dice B y allá estamos todos Obediencia marcada En el nombre de Jesús Ahora sí sobre este ejército Voy a activar Señor La autoridad de esta palabra El poder de esta palabra Y declaro que sus bocas no serán las mismas Declaro que sus bocas ahora Serán usadas como un instrumento poderoso Del tiempo profético de Dios La iglesia profética del último tiempo Se está levantando Se está levantando Y seremos la voz de Dios en este lugar Y vamos a sacar a la gente Antes, antes que se vuelque esa olla de agua hirviendo Somos la voz de la misericordia Antes que llegue el efecto del juicio Declaro en el nombre de Jesús Declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret Que el pueblo de Dios se levanta Y los que dicen Señor Conta conmigo Ah Señor Ahora en el nombre de Jesús Fuego, 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 fuego Fuego sobre ellos Tócalos Dios Tócalos, 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 tócalos Tócalos, tócalos Ahora, 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 ahora Declare conmigo Tengo autoridad Tengo la autoridad de Dios en mi boca Tengo la autoridad de Dios en mi boca Grítelo Segunda vez Tercera Cuarta Quinta Sexta La última, grítela Amén Amén Se está escuchando El fuego Empoderando a su pueblo Se está escuchando un duelo Como se rompe en los cielos Como se rompe en su pueblo Empoderando a su pueblo Se está escuchando un duelo Como se rompe en los cielos Su espíritu descendiendo Empoderando a su pueblo Se está escuchando un duelo Como se rompe en los cielos Su espíritu descendiendo Empoderando a su pueblo Se está escuchando un duelo Como se rompe en los cielos Su espíritu descendiendo Empoderando a su pueblo Aleluya Aleluya ¿Fú? 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 ¡Fú! » Gracias.